Quimbambula, quimbambula, la buena noche Quimbambula, quimbambula, ya son las horas Vámonos Quimbambula, quimbambula, la buena noche Quimbambula, quimbambula, ya son las horas Quimbambula, quimbambula, la buena noche Quimbambula, quimbambula, ya son las horas Quimbambula, quimbambula, la buena noche Quimbambula, quimbambula, ya son las horas Quimbambula, quimbambula La buena noche Quimbambula, quimbambula Ya son las horas 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7